Música Bienvenidos a mi canal, yo soy Fandom y el día de hoy estoy con Fakur Hola chicos Y vamos a reaccionar a sus memes Mamos y Guillermos parte 8 Sin más, comencemos Dos mujeres, un Gabriela Creste No va Suena a la cachecita de fondo Dos mujeres No manches Dos mujeres, un camino Primera temporada No Plagg, ella es solo una amiga Segunda temporada Marinette, ella es muy buena amiga No Plagg, es solo una amiga Adrien, esa frase casi me da un Oscar Manche Y aquí pondría mi Miraculous Si tuviera uno Y con la peluquita, ¿no? Sí, la manche Marinette quiere a Nathalie Claro que no Adrien quiere a Marinette Claro que no Chloe está celosa Ella no Sabrina quiere a Chloe Nadie quiere a Chloe No manche Buena referencia a los Sims Me morí Cuando dejas de llamarte Rose Y te vuelves Rosita Pa' los cuates Hola Rosita Bueno, por fin ves que Lucky Charm Te da Cuando por fin ves que Lucky Charm Me da algo útil a Lady Va, tira la metralleta Y agarra el láser Para jugar con el gato Oye, te juro que este capítulo Oye, sí Primera vez que desayunarme ¿Sabes por qué se llama el día del amor y la amistad? Porque tú sientes amor Y ella amistad Ay, qué sac Qué sac Qué sé ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué espera? ¿Qué? No manches, recién Mismas posiciones Misma mirada Queen B Lo que se encuentra no se quita Shad ¿Has perdido un prodigio Ladybug? Ladybug Ya nos exhibiste No manches Ya nos exhibiste Ya Alfredo y fandom y fangre Haciendo contenido sobre especulaciones y teorías Especificando que es sólo su opinión Y que no están confirmando nada en lo absoluto Fuzz viendo el contenido Omitiendo esto último Fuzz preguntándole a tía Feri Si esto lo confirma al 100% Tía Feri después respondiéndoles ¿De dónde salen estos rufianes? No manches Ladybug cuando Shadma me dice mi Lady Yoshi Shadma me dice mi Lady Así volteo ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me sientes? ¿Me sientes? Aquí podrán ver una majestuosa obra maestra Y a su izquierda está la Mona Lisa A-Ring La manche Mi A-Ring No entiendo a esas mujeres que sufren por amor Yo apenas sufro porque Shadma no existe ¡Qué triste! ¿Ah? ¿Ah? Tengo que admitir que me calienta más que el sol de verano No hay miraculous gente aburrida Auxilio Me desmayo Calle ese viejo lesbiano Auxilio Me desmayo Calle ese viejo lesbiano Remix Típico Tienes un mejor amigo Y todos dicen que parecen novios Cuando se te olvida la cartulina Y hoy exponemos ¡No manches! Se me olvida la cartulina Cuando me preguntan ¿Quién es Seidren Agreste? ¿Bromeas? Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles No sé por qué cuando le leí con la misma voz de Shrek ¿Bromeas? Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles Cuando es alto, guapo, inteligente y le gusta Miraculous Lady Cuando apenas empiezas en el mundo de Miraculous No sé qué está pasando aquí Pero creo que me gusta Mira el vestido No sé qué sucede aquí Pero creo que me gusta ¡Un médico! Genial ¡Pectorales! Esto se atrae a las chicas Es por el último dibujo Todas las chicas se han estremecido Los coquitos de Shatman Cuando Puffy Marinette te deja de molestar Pero resulta que la morra era Lady Baj ¡Ah! Bueno, te atrapa a tu mamá viendo Miraculous a las 3 de la mañana ¡Holís! ¿Ah? ¿Ah? Y entonces morí ¡Pero sobreviví! ¿Quién sacó? ¡Spoilers nuevos! ¡Jeremy! No manche Me pregunto si eso pasará ahí en el estudio Ahora voy a cantar una canción Es Lady Baj Saltando a Baj Odio Miraculous Lady Baj ¡Ah! Su corazón es su poder ¡Ah! Cataclismo ¡Eso es! ¡Diablos, mi Lady! ¡No manche! Y mira la mirada de Lady Baj Hacia Shatman Mirando ¿Qué está mirando? Cuando te das cuenta De que a Marinette le gusta a Luca Un chico uno o dos años más grande que ella ¡A mí me gustan mayores! ¿Tus que llaman señores? De tal palo ¿Ah? Tal astilla Solo una amiga Sí, no manche La frenzón está en la familia Quien no conoce a Dios A cualquier santo le reza ¡No! ¡No manche! ¡Oh Lila! Situación sentimental Soltero Casado Esperando la tercera temporada de Miraculous Lady Baj Cuando tu papi te enseña de la buena moda Y el villano que debes vencer Tiene mal gusto ¡Ay! Adrien intenta reasignarse a la negativa de Lady Baj Cortejando a Kagami con la ayuda de Marinette Asustada Dupain Shank El hermano mayor de Duleka Luca Atara con su tranquilidad la mirada de Marinette Ni un poco No manche Me da risa como sale Pelea de novio Me da risa como sale con la peluquita Asustado Potter Ni un poco Solo quería ayudarlo Sin importar el precio Gracias Natalie Eres una gran secretaria Solo una secretaria Bueno, te pones más bueno que el pan para gustar la Lady Baj Y ni así te pela Oye, las chicas han muerto por esta imagen De Chat con coquitos Los coquitos El sets pack de Chat Cuando le enseñas Miraculous Lady Baja a tu amigo Pero dice que no le gusta Tal vez no funcionen burros Tal vez no funcionen burros ¿Ah? ¿Ah? Me da asco solo verlo Chloe y Adrien Yo Según mi pera pod Eso es imposible Güem, ves que en otros países Hacen eventos de Miraculous Y no en el tuyo Odio aquí ¡Odio aquí! Primera temporada de Miraculous de Diva Cuando por fin termine la serie Voy a terminar vieja No manches ¿Ah? ¡Ah! ¡No puede ser! Las matemáticas concuerdan Ey, pásame la tarea Ok, pero no la hagas igual Nah, ¿cómo crees? ¿Ah? ¿Pelea entre Volpina y Lady Wi-Fi? Bienvenidos a Juegos Mentales Entre Renault Rush Y Lady Wi-Fi Obvio Bienvenidos a Juegos Mentales ¿Ah? ¡Ah! Esto se va a poner feo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Tranquila! ¡Tranquila, Marinette! ¡Ja, ja, ja, ja! Con la canita así toda Implenita Adrien mira feo a Marinette ¡Se está volviendo salvaje! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira la cara de amor! No manches, qué lindo Después de la boda Aria No puedo creer que hayan destrozado la cama Deben de haberse puesto salvajes Adrien y Marinette ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, sí La noche anterior Marinette Apuesto a que no puedes saltar lo suficientemente alto Como para tocar el techo, Adrien Adrien ¿Me estás retando? ¡Ja, ja, ja! Mira la cara de Marinette Qué creepy Y Adrien, qué lindo Ya me voy a la escuela, mamá Ok, pero no descompetiendo Tu primer día de clases, eh Uy, así que chiste ¡Ja, ja, ja, ja! Lila Muchas gracias chicos Por haberse quedado Hasta el final de este video Muchas gracias Por haber estado con vosotros Reaccionando a sus memes Vamos a seguirnos Muchas gracias por enviarlos Y saben al final de este video Vamos a estar enviando saluditos A todos los que nos compartieron Sus memes Y saben que se estrena este sábado El primer capítulo De la tercera temporada Camaleón Así que no se lo pierdan Vamos a estar transmitiendo En vivo Cuando salga el capítulo Para hacer el análisis Antes que nadie Y no se olviden de ir a Fanger Para ver mi nuevo video Sobre Quagatamas ¡Exacto! Y bueno chicos Muchas gracias por haberse quedado Hasta el final Muchas gracias por estar aquí Espero que tengan un bonito Fin de semana Y nos vemos En el siguiente video ¡Bye Miraculers! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete!